Duende localizado, duende localizado, un duende ha sido localizado Mis queridos duendes y duendas, para esta nueva temporada tengo muchas sorpresas para ustedes Esta nueva temporada se llama Los Betos del Igual Pero bueno, ellos y yo estamos aquí para darles un gran mesa El equipo del país de los duendes Les deseamos Feliz despierta Y próspero año nuevo